La realidad tiene todo el derecho de hacer lo que crea inconveniente. Lo que salió del Consejo Deliberante es una declaración, que es lo que dice su nombre, una declaración política ante una situación. Pero bueno, es lo que se espera, digamos, también. Nosotros habíamos pedido los antecedentes de la inscripción al IGJ de cómo estaba inscripta la Cámara Minera y eso. Pero bueno, son cosas que nosotros tenemos que hacer y creo que ellos, digamos, en esta defensa que hacen de su actividad, la van a seguir haciendo. También nos preguntaríamos nosotros para qué conforman una Cámara, si es por eso. Y la realidad es que, bueno, ellos la conforman bajo una forma de asociación y nosotros, por declaración, digamos, junto al pueblo de Esquel, o la mayoría del pueblo de Esquel, la rechazamos. ¿La ve como una afrenta, como un desafío, este tipo de acciones? No, yo creo que, a ver, en este juego de este tire y afloje que proponen ellos ante una actividad que está prohibida, porque partamos de esa base. Hoy, en el ejido de Esquel, está prohibida. Y en la provincia de Chubut, también. Es lógico que por la forma que ellos tienen de proceder y de la forma que lo hacen en todo el mundo, lo van a seguir haciendo, ¿no? Y van a seguir, obviamente, cuestionando todo lo que se haga en contra de eso. O sea, en contra de sus intereses particulares. Pero bueno, nosotros no podemos hacer menos que lo que hicimos, digamos, como consejo que representa al pueblo de Esquel. Y quizás haya una minoría que se vea afectada por esta decisión, pero la realidad es que yo creo que todos los que estamos acá representamos a la mayoría, ¿no? Y a las minorías que, en este caso, también estuvieron de acuerdo en firmar la declaración. Por ahí lo que se hizo, sí, fue que el jueves, el día jueves, los vecinos del No a la Mina quieren que se traten en la sesión del día jueves. Le pedimos que pasemos al día viernes para poder hacerlo acá con mucha más tranquilidad, porque creíamos que lo que nosotros aportábamos como bloque Cambiemos iba a sumar a la declaración, que no era, digamos, ni modificar ni sabotear lo que ellos habían presentado, sino muy por el contrario, enriquecerlo, lo entendieron así el día viernes. Y bueno, estuvimos tres horas acá y pudimos sacar la declaración, porque de hecho la terminamos votando el mismo viernes en una sesión especial acá al mediodía. Después, bueno, lo que hagan la Cámara, la asociación esta, o los integrantes de la asociación, la verdad es que corre por su cuenta, ¿no? Bien. ¿Está trabajando en futuros proyectos? En realidad, sí, como verás, la mesa está completa. Sí, proyectos, y más que proyectos, analizando todo lo que se está haciendo, digamos, de parte del Ejecutivo en lo urgente, digamos, todo lo que es el esquema de tierras y, bueno, algunas cosas que tiene pensadas el Ejecutivo, con lo que tratamos de aportar nosotros también, y que sí, la realidad es que muchísima actividad por ahí con lo del día a día, con la urgencia.